¿Qué es lo que tengo que deciros y que creo que es importante que la sepáis? Y es que si preparo todo esto es porque hay muchas posibilidades de que me llegue una oferta para ir a otro sitio. Entonces tengo que terminar de valorar las opciones y ver cómo queda esta comisaría. Pero si hay algo que debo decir es que me siento enormemente orgulloso de todos los agentes que están y que han pasado por aquí. No me queda mucho más que añadir. Solo quiero que sepáis que me siento de verdad, de corazón, muy orgulloso del trabajo que se está haciendo. Y creo que de la misma forma que hasta ahora habéis respetado los rangos superiores, aunque no estuviese la pirámide jerárquica tan establecida, lo sigáis haciendo ahora que sí lo está. Hay agentes que llevan aquí mucho tiempo y que quizás consideran que no están en el sitio que deberían estar. Y agentes que, aun siendo muy buenos agentes, se están hastiando o cansando de la rutina, del trabajo, de las normas. Antes de irme de esta comisaría, os puedo asegurar que vamos a remover muchas piedras.